La reina Leticia acudió al Hospital Universitario Sanita La Moraleja para visitar al rey Juan Carlos, que fue operado de la rodilla. Lo hizo en compañía de la reina Sofía y el rey Felipe con el estilismo perfecto para el entretiempo y sus días lluviosos. Su elección. Un clásico trench beige anudado a la cintura de Burberry, pantalones al tobillo con pequeños botones metálicos en el bajo y un bolso negro adornado con tachuelas de Paco Rabanne y zapatos tipo Oxford. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!